En el fondo, en cara, ahí va, y le pega a Messi, ¡Golazo! ¡Gol! Riquelme, Tevez, pero hay tiempo, Tevez, Crespo, Tevez, hay tiempo, 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 oh, sí hay tiempo, gol, ¡Gol! Va el zurdo, Messi, ¡Gol! ¡De la Argentina! Insiste la Argentina con París, viene el cuarto y viene el cuarto y lo canto, ¡Gol! Acá va Román, le va a pegar de lejos solamente para Messi, la metió para Messi, está habilitado, y vale, y vale, y vale, y faltado, ¡Gol! La viene bajando, se huecó bien, Tevez, está habilitado Messi, acá está Messi, a colocar aquí, ¡Golazo! ¡Messi, golazo! ¡Gol! Centro, atrás Messi, viene Tevez, centro, atrás Messi, ya está, píngale, Messi, ¡Gol! Pasó la pulga, sigue Messi, Messi, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Sigue Messi, y jugó la pelota para Maxi, Maxi para Julio Cruz, desurba el jardinero, y viene Messi, ¡Gol! ¡Gol! No, estaba bien parado Uruguay, libre el culo, libre Messi, libre Messi, libre Messi, libre Messi, libre Messi, ¡Gol! Vino para Messi, Messi que entra entre tres, Messi que escapa, ¡Gol! 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 A ver esta, la Messi, que es la última, puede ser Messi, va la pulga, pasó Messi, sigue Messi, ¡Gol! 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 Messi frente a la pelota, llega Messi, ¡Gol! 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 Messi, 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 Sosa, aspira Messi, ¡Gol! 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 ¡Argentino! Acaba Messi, sigue Messi, búsqueda, adentro lecuna, bueno el taco para Messi que es Goal, ¡Messi! ¡Gol! 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 Messi, Goal! ¡Gol! 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 Sale el año, viene Messi, Tres contra tres, esto me parece que pasa, señoras y señores, y está González, el tercero ¡Gol! ¡Gol! Se viene Argentina, va bien Pastalo ¡Va bien Pastalo! Se grande Argentina y me gusta de María, Messi va Messi, me gusta de María va Messi, va Leo, va Leo defina, 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 defina está el segundo ¡Gol! ¡Gol! Mira, traicionándolo Bueno, acción de Messi, va Leo va Messi, encara Messi sigue Leo en arco ¡Gol! ¡Gol! Se ha dominado de María el toque adentro del curagüero va el pispista y el gol va a recibir llega Messi ¡Gol! 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 ¡Atención! Se va a delatar Messi ¡Mésima! ¡Mési! ¡Gol! 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 ¡Messi! ¡Messi! ¡Ahí está Di María! ¡Messi! ¡Gol! ¡Le va a pegar Messi! ¡Ahí va Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡La pilota viene para Messi! ¡Ahí está el capitán! ¡Viene! ¡Gol! ¡Va Messi para darle! ¡44 minutos y medio para ser fea! ¡Ahí va Messi! ¡Messi! 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 ¡Cantalo! 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 ¡Dado el puño a la Messi! ¡La deja para Messi! ¡Se acerca la bula para entrar! ¡Viene! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Acaba Messi! ¡Messi! ¡Aún está frenando otra vez para él! ¡Ocho! ¡La Messi! ¡El gol de Argentina! ¡Messiiiii! ¡Gol хорош! ¡Llegará El Zordazo de Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡A flore! ¡Gol! ¡A flore! ¡Si María! ¡Si María! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Cantaro, cantaro, cantaro! ¡La puta, la puta, la puta argentina! ¡Cantaro, cantaro, cantaro, cantaro! ¡Cantaro, cantaro, 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 cantaro! ¡Esto vale! ¡Gol! ¡Lio! ¡Gol! El portero del Sport Boys. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos ahora! ¡Ahí está! ¡Va, Messi! ¡Gol! 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 ¡El error de Enrique! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Viene, viene, viene! ¡Gol! 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 ¡Messi! ¡Qué te dije, corazón! ¡Gol! 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 ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Ahí está Messi! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Argenteira! 4-5 en la barrera propone el arquero estadounidense y nosotros nos arrimamos a los 32 minutos y por qué no, Leo. Se corre Pipa. Atención, ahí está Messi! ¡Gol! 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 Así que Leo, bien, Leo, arriba la ganó. Ahí está Messi, el freno. ¿Dónde va el 2 al medio metro? Messi, 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 Messi. ¡Gol! 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 Atención que llegará el tiro libre, que hace 10 minutos. Vamos Leo, vamos Leo. ¡Gol! ¡Gol! Así Argentina. ¡Gol! plantado frente al arco, allí va Messi por el primero, Messi al arco gol Benedito Messi pica Di María Di María, Messi, Messi, Messi gol, 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 gol gol, 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 gol me van a volver loco, hermano gol ¡Gol! Le entregó lo Cheso, Messi Se la lleva la razón... ¡Ménganse! 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 ¡Gol! El eje de la pelota Ebermanee. La tiro más buena para Messi. Más buena para Leo de Messi. Leo de Laio. Leónel hay el final que está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ménganse con Messi! Viene para de ahí Así va Messi Sí, con 4 Messi, 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 Messi ¡Gol! ¡Argentino! Messi, Messi, Messi Fútbol, fútbol, fútbol Fútbol De la mano de Messi Combinando contra con los Cheosa Y otra vez el capitán Argentina Gana Argentina San Juan A los 36 minutos De primer tiempo Messi es el grito Lionel Messi El autor de gol Ataca a los Cheos Lo va a esperar de Lionel Viene para Agüero Agüero ¡Mexical! ¡Mentira! Lionel Messi Bueno, la complicidad del arquero Sin álbum Sin álbum Le remató a Agüero Otra vez Messi Aquí al obviador Apareció dos minutos Messi Y a los 38 minutos De primer tiempo Argentina 2 Nicaragua a Agüero Aquí va Messi La advertencia para el arquero Fernández Va Messi para este penal Para la Argentina Messi Messi Messi, 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 Messi ¿No? Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo ¡Goooool! Gana el Uruguay por 2 a 1 Se cumple un minuto de los 5 que agrega el árbitro Mano a mano El señor presidente En su vuelta seleccionado Argentino Frente a Brasil Está pasando de todo No tenemos ni 15 minutos todavía Va Messi con Alisson Messi Con 10 Messi Alisson Messi ¡Aaah! ¡Gol! Argentina a los 13 El Sol 10 Es el mejor Lo hizo Messi Argentina a 1 Brasil a 0 Lo esperó Messi Y aún así Me mató al Algo de álito Pero llegó un poco Para el rebote No había faltado Un arco en silencio tampoco Va Messi 5, 4, 3, 2, 1 ¡Besí! Fútbol, fútbol, fútbol ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Besí! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Arreguen! Gracias.